Mi nombre es Sebastián Krieger, pertenezco a la empresa Tecnimagen. Hasta ahora les venía dando ya di dos charlas sobre lo que es luz pulsada y láser. Con buenas repercusiones, obviamente siempre se puede mejorar, pero la verdad es que no tuve muchas cosas más que pequeños detalles que fui corrigiendo en la segunda charla de cuestiones que por ahí quedaron en el aire o no se entendieron. Ya en la segunda me parece que estuvo bien. Así que yo lo que voy a tratar, de ningún modo que traté la primera dos veces que hablé, es de darles información que les sirva pura y exclusivamente para que el día de mañana, cuando ustedes quieran adquirir una tecnología, la tecnología que adquieran será la más rentable para ustedes. Si es de nuestra empresa, fantástico. Ahora, si la información que yo les pude, les sirve para ponerse en contacto con una empresa diferente y probar las tecnologías, entender por qué funciona o por qué no, bienvenido. La verdad es que al revés, incluso que eso suceda, creo fervientemente que las tecnologías con las cuales trabajamos a nivel corporal, de hecho que mi imagen en estética hasta el año pasado, que ya de por sí también pasamos a ser los primeros en lo que es tratamientos de depilación definitiva, siempre fuimos la empresa más fuerte en tratamientos corporales, con el tema de lo que es la mano del Bershape, de la mano del Tarnash, de la mano del Venus Legacy, siempre fueron los, ni hablar del full sculpting, siempre fueron, y puedo seguir nombrando, equipos corporales que fueron marcando la diferencia con todo esto. ¿Bien? Ahora bien, vamos a arrancar, sin más preámbulos, en todo lo que es procedimientos corporales. Vamos a empezar con los principios de tratamientos corporales. ¿En qué me voy a detener? Yo quiero que se lleven de acá. Como pasó con lo que es láser y luz pulsada, me baso en algún principio de funcionamiento en particular para que se entera fuerte bien. En este caso me voy a basar mucho en radiofrecuencia, pero van a ver que vamos a hablar de todo lo que es el hipólisis, vamos a hablar de por ahí los ultrasonidos focalizados, vamos a hablar de todos los tratamientos que puedan llegar a permitirles a ustedes hacer un buen procedimiento en lo que a tratamientos corporales se refiere. Y déjenme comentarles que para mí lo que es tratamientos corporales es, sin lugar a dudas, uno de los procedimientos dentro del centro de estética, junto con el botox y los rellenos, sino que más el procedimiento más rentable que puede tener un centro de estética. Si bien, muchos van a decir, sí, pero yo tengo más pacientes de depilación, lo cual comparto, en lo que es depilación seguramente el volumen sea mucho mayor, pero en lo que es tratamientos corporales terminan siendo más rentables porque uno trabaja menos tiempo, pero con mucha más rentabilidad de los procedimientos. En lo que es depilación, el corrido es un mercado que suele pasar con algunas empresas que hicieron mal las cosas, se va a estar de un poco el precio de procesión de todas las áreas, sea por los volúmenes de alquileres, etc. En lo que es corporal, si bien hay algunos modelos de alquiler, la verdad es que se está cobrando muy bien por esto y termina siendo, al fin y al cabo del día, uno de los procedimientos más rentables que uno puede tener en el centro. Bien, así que también, obviamente lo que quiero es que la inversión que hagan sea la inversión más acorde a lo que van necesitando. Corre el mismo criterio que para la charla de los pulsa de láser. ¿Cuál es el mejor equipo de tratamientos corporales? El que conviene en el momento de inversión que están haciendo ustedes y por el centro y el tipo de procedimiento y el tipo de modelo de negocio que van a estar ofreciendo. Ese es el mejor equipo para ustedes. Entonces, no hay un mejor equipo. Hay el mejor equipo para diferentes etapas de inversión, ¿sí? Hay que buscar simplemente cuál es la etapa donde están ustedes y arrancar a partir de ahí. Vamos a hablar de lo que son los principios de radiofrecuencia. El tejido de interacción lo vamos a estar trabajando. Acuérdense, nosotros vamos a estar trabajando dentro de la piel en diferentes capas. Pero lo más importante es saber exactamente dónde vamos a estar moviéndonos nosotros. Por ejemplo, vamos a trabajar lo que es la textura de la piel. Los procedimientos a través de la radiofrecuencia van a permitirnos mejorar la textura de la piel. Muchísimo más, sí, principalmente estamos hablando de, por ejemplo, radiofrecuencias fraccionadas que vamos a ver en este tema. Por ejemplo, arrugas, ya sea con radiofrecuencia tradicional o nos metemos un poco más a fondo con las radiofrecuencias fraccionadas, también es un resultado fantástico de que podemos acceder con arrugas. Acné, salvedad, antes de que me linchen. Bien, cuando hablo de la acné acá no estoy hablando claramente de la acné activo, estoy hablando de las cicatrices posteriores a la acné, las cicatrices profundas que quedan cuando un paciente ya superó su problema de la acné activo y quedan esas pequeñas hendiduras o depresiones en la piel. Podemos trabajarlo con radiofrecuencias. En este caso, con una radiofrecuencia fraccionada sería la mejor opción. También se puede utilizar CO2 fraccionado, pero no es el tema que estamos tocando ahora. Descarté y a propósito están mucho más claritos todo lo que es manchas, cerebro y lesiones vasculares porque claramente no vamos a estar haciendo esto. No hay forma de que traten depilación, que traten manchas o que traten lesiones vasculares con radiofrecuencia. No por lo menos directamente. Puede alguno mejorar un poquito la mancha solamente por radiofrecuencia fraccionada, pero claramente no lo utilizaría nunca para sacar una mancha. Y lo que es el liris y grasa, sí, definitivamente, con procedimientos corporales. Puede ser solo radiofrecuencia o acá ya podemos involucrar perfectamente a todo lo que es criolipólisis, por ejemplo, que nos van a brindar un procedimiento mucho más específico en grasa, por ejemplo. Bien, seguimos adelante. Lo siguiente que vamos a ver es la profundidad de penetración de todo lo que estamos hablando. Es la que veníamos viendo, es más una decisión clínica, no voy a hacer una detención acá. Claramente esto lo ven siempre con Fernando, con Belén, que son los especialistas en este tema. Pero sí, por ejemplo, lo que me interesa mucho es ver las profundidades de las capas de la piel y donde vamos a estar trabajando con cada procedimiento. Por ejemplo, el fotorrejuvenecimiento y el resurfacing que le hacemos a los pacientes, generalmente tiene una capa bien, bien superficial. Los tatuajes, obviamente no vamos a hacer tatuajes con equipos corporales, ya sea de radiofrecuencia, de lupolis u otro, pero sí nos sirve como parámetro para un tema de profundidad de penetración. El tensado de la piel, sin lugar a dudas, es uno de los tratamientos principales. La depilación, eso simplemente para que vean la capa donde estamos trabajando y cuando en profundo estamos llegando. Obviamente la depilación, como les nombré ya tres veces, no vamos a hacer con radiofrecuencia. Las tenencias es lo mismo, pero ya estamos metiéndonos a un nivel mucho más profundo. Pero el modelado corporal ahí sí. Y es más, el modelado corporal es algo que no podemos acceder, por ejemplo, con un láser o una luz pulsada transdérmica. No tenemos forma de acceder. Entonces, ya vemos el nivel de profundidad de penetración que nos permiten los procedimientos corporales como la radiofrecuencia, que lo digo en ese ejemplo, ¿bien? Centrémonos en radiofrecuencia. Gracias, por ejemplo. Es el efecto electromagnético. No me voy a decir acá, no se susten. Simplemente es para que sepan que todo electromagnético es para una u otra cosa, ¿sí? Pero es todo parte de lo mismo. Si escuchan te cortado, me dicen. Si algo no se escuchó, vuelvo sobre el tema. ¿Bien? Pero lo más importante en todo esto es que sepamos que estamos trabajando con el espectro electromagnético. Me dicen como borracho se escucha, se escucha cortado, no se escucha. Ahora vamos viendo si se puede llegar a corregir en algún momento. Les pido, por favor, a aquellas personas que se van sumando a la charla, que lo hagan encarecidamente con la cámara apagada. O sea, que no utilicen el ancho de banda para la imagen, ¿sí? Si se escucha mal, nada. En esto del espectro electromagnético, si se escuchó mal, esto no hay problema. Es solamente comentar a esta parte de lo que estamos haciendo y estamos trabajando. La definición de la radiofrecuencia es parte de este espectro electromagnético que estamos hablando. Y lo que estamos haciendo principalmente es utilizar un calentamiento a través de una corriente eléctrica. Esa es una corriente eléctrica que se utiliza para alimentar los electrodomésticos de su casa. Pero el rostro del micrófono se escucha, me dicen. Dudo, ¿no? Pero bueno, perfectamente voy a tratar de tener cuidado con esto. A ver ahí. Les decía, el tema de... Lo que van a estar utilizando es una corriente eléctrica como una corriente eléctrica que alimenta los electrodomésticos de su casa. Simplemente esta corriente lo que va a estar trabajando es tener una frecuencia. En particular, que al tomar contacto con la piel del paciente, lo que va haciendo es generando una resistencia al paso de esa corriente eléctrica. Y esa resistencia, lo que está haciendo es ralentizarse generando calor. Y ese calor lo que genera es obviamente un procedimiento, una reacción de la propia piel, de la propia biología de la piel del paciente. Que ese calor se utilice para generar un calor, por ejemplo, para desnaturalización de colágeno en el caso de una radiofrecuencia donde estoy buscando tensado. ¿Bien? Ahora bien, las indicaciones clínicas es para tratamientos de arrugas, reducción de, por ejemplo, la celulitis. Ahora vamos a ver por qué la celulitis, yo tengo cuidado ahí. ¿Se utiliza la radiofrecuencia para celulitis? Sí, claro. Pero, ahora vamos a ver el pelo. El pelo, perdón. Para estiramiento de la piel, para tensado, para mejoramiento del texture de la piel. Sí, definitivamente, todo esto funciona. Por ejemplo, las estrías, las estrías blancas, hay dos formas de mejorarlas. Una de ellas es solamente con radiofrecuencia para generar un estiramiento de la piel, obviamente la reducción de la estría en sí. Pero, por ejemplo, también se utiliza la radiofrecuencia fraccionada como para generar un daño en el tejido y que ese tejido se recupere. Y ahí sí lograr un mejor resultado. Ah, y definitivamente, les decía, es la tecnología más utilizada en estética, sin duda. Puede ser que la destilación sea una de las más difundidas, pero la radiofrecuencia, por la cantidad de equipos de radiofrecuencia que hay en el mercado, es una de las más utilizadas, sin duda, hoy por hoy. Porque en cualquier centro de estética que haya, va a haber un equipo de radiofrecuencia. Después veremos si funciona o no, ¿no? Pero, con respecto a la fracidez, lo que está pasando, esto ya es algo biológico, lo que está sucediendo en el paso del tiempo es que las fibras de colágeno se van estirando y lo que vamos a estar buscando con la radiofrecuencia sola es apuntar a que las fibras de colágeno se desnaturalizan a partir del estimular que se regeneren nuevas fibras de colágeno y esas nuevas fibras de colágeno permitirnos que el tensado sea algo que se mantenga en el verbo del tiempo. En cuanto a radiofrecuencias, hay tres tipos. Yo los voy a nombrarlas. Hoy por hoy en el mercado cada vez se están volviendo menos. La radiofrecuencia monopolar, hoy Antonio lo comentó a la mañana, perdón, Juan Pablo lo comentó a la mañana, es el TARMASH. Es la única que está sobreviviendo a las radiofrecuencias monopolares. La radiofrecuencia unipolar es una radiofrecuencia que hay varias, está la de un acuerdo particular del Accent y está también, me acuerdo, una de otra empresa también medio relativamente económica. Y después está, por ejemplo, la radiofrecuencia bipolar o multipolar que es la más difundida, que ustedes casi todos conocen o trabajaron alguna vez. A mí me gusta ponerlas en el mismo lugar, la bipolar y la multipolar no es otra cosa por el modo que funcionan que dos sinónimos o dos caras de la misma moneda, simplemente multipolar, son muchas bipolares en la misma zona. Pero tiene una función, no es que es solamente eso. Tiene una función en el tema de la separación de los polos. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver que, obviamente, cada tipo de radiofrecuencia va a ir haciendo que trabaje bajo diferente frecuencia. Tenemos, por ejemplo, las radiofrecuencias bipolares, están normalmente entre 1 y 3 MHz, no se mueven de ese lugar. Las radiofrecuencias monopolares, que son, eso sí es fundamental, que trabajen en una frecuencia de trabajo muy específica, por ejemplo, el termal, que está alrededor de los 7 MHz. Y después tenés las radiofrecuencias unipolares, que ahí estamos hablando de unas radiofrecuencias que están arriba de los 40 MHz. Es muchísima la frecuencia de trabajo con la cual ellos se utilizan para lograr el calentamiento de la piel. Y ahora vamos a ver cómo funciona cada una. Bueno, no me detengo en lo que alguna vez fue famoso de las radiofrecuencias resistivas, inductivas, capacitivas. Para mí eso es que tuvo un clef de las empresas para poder decir que su equipo era diferente al de otros. Y la verdad es que no. Es todo lo mismo. Toda la radiofrecuencia es resistiva porque la resistencia la pone la piel del paciente. Por suerte eso dejó de utilizar. O sea, antes era como muy común que en las preguntas que me hacían, que era, pero ¿cuál es resistiva? ¿Cuál es capacitiva? ¿Cuál es inductiva? No. Toda radiofrecuencia de lo temprano pasa a ser resistiva porque la resistencia la pone la piel del paciente, ya que todas son resistivas al fin del día. Nos detenemos en la unipolar en particular. ¿Cuál es la diferencia de la unipolar con el resto? La unipolar no veo. Normalmente todas las radiofrecuencias necesitan un polo positivo y uno negativo. La unipolar no. La unipolar tiene un solo polo. Un solo, si ustedes lo vieran, sería como, ven solo una placa donde tiene todo plateado, por ejemplo, y es el único polo que tiene. No hay que poner un pack de retorno en la piel del paciente, no hay que hacer ningún cambio de nada. Simplemente apoyo sobre la piel del paciente y empiezo a trabajar. ¿Cómo funciona? El principio de funcionamiento es muy básico. Lo que hago es alterar tan rápidamente ese polo, ese punto de contacto, que lo que hace es trabajar como si fuera un microondas. ¿Cómo funcionan los microondas? Lo que hago es paso de polo positivo a polo negativo y muchísimas veces alrededor de 40 millones de veces por segundo. Y lo que me permite eso es que las moléculas de agua en un momento se sientan atraídas y en un momento se sientan repelidas por la parte de la unipolaridad de las moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Estoy generando que se roten las moléculas de agua y esa rotación genera una fricción entre ellas. Y esa fricción genera calor y ese calor es el que utilizo para el procedimiento. ¿Es buena? No es una mala radiofrecuencia. Funciona muy bien para lo que es tensado. Solamente para tensado es donde las radiofrecuencias unipolares se destacan. Me gusta mucho más. Por otros motivos, ahora vamos a ver cuáles son radiofrecuencias multipolares en particular. Y esto sí, aclaro, las radiofrecuencias unipolares, por el modo de trabajo que tienen, son las únicas que se recomienda que el operador, que siempre a veces surge esa pregunta, por ejemplo surgió en la pregunta de Fernanda, si la operadora puede hacer el procedimiento estando embarazada, la operadora, en este caso sí, es el único en el cual se recomienda que no esté embarazada la aplicacionista porque irradia alrededor, tiene mucho radio de acción y se traspada hasta por el aire, entonces lo ideal sería que no lo opere las unipolares a una persona embarazada. Amén de eso, también es una radiofrecuencia que hay que tener mucho cuidado de no tocar al paciente mientras hago el procedimiento, porque como no tengo paz de retorno, en el momento que yo toco la piel del paciente, automáticamente yo paso a hacer el cable a tierra y la descarga me la da a mí. Y quien tenga una radiofrecuencia unipolar sabe que eso es bastante doloroso, es el famoso chicotazo que pega una vez que se hace el procedimiento. Bien, sigamos. La monopolar, como les decía, el ejemplo clásico es el Tarmash. ¿Cuál es la diferencia? Al igual que la unipolar tiene un polo positivo en alguna parte, especialmente en la zona de acción, de hecho definitivamente en la zona de acción, pero tiene que tener un pad de retorno en alguna otra parte del cuerpo del paciente. No importa dónde, podemos estar trabajando el rostro y ponerle el otro polo en la espalda, por ejemplo. Si no cambia nada, no hace nada, no hay problema de que atravese el cuerpo, porque ahí es donde entra en juego la importancia de que la frecuencia de las monopolares sea muy muy específica. Porque es como si fuera un ecógrafo. ¿Vieron los ecógrafos? El que trabajó con alguno sabe que si yo bajo la frecuencia de un ecógrafo veo más profundamente. Si yo subo la frecuencia de un ecógrafo veo más superficialmente, funciona exactamente igual con las radiofrecuencias monopolares. Si yo trabajo con una frecuencia menor, genero calor a una profundidad mayor. Si subo la frecuencia me mantengo más arriba. Por eso yo controlo muy muy bien. Por eso no son equipos que se hayan copiado, se hayan utilizado copias chinas inclusive, muy comúnmente, porque el pequeño riesgo, el pequeño riesgo, pero el pequeño margen de error que uno puede llegar a tener tiene un riesgo demasiado grande. Entonces es muy común que estas radiofrecuencias hayan dejado paso a que solamente las que son muy específicas y muy caras, porque necesitan un control muy muy importante de la frecuencia de trabajo, sean las que estén en el mercado al día de hoy. ¿Cuál es la ventaja de una radiofrecuencia monopolar con las otras radiofrecuencias, inclusive la unipolar o la biomultipolar? Es que es la única radiofrecuencia que yo puedo pensar en un procedimiento en una sola sesión. No requiero repetir sesiones. Ahora sí, es un procedimiento un poquito, bastante más doloroso que el procedimiento de una radiofrecuencia tradicional, donde yo solo siento el calor. En las monopolares se siente. De hecho, se engañó en su momento con el movimiento mecánico para ir engañando el cuerpo con la sensación del dolor, pero la verdad es que la sensación del dolor del disparo de una referencia monopolar se siente como una luz pulsada, como un láser, pero se siente. No es algo placentero como las otras. Y se permite hacer una sola sesión. Permite que un paciente se revise una sola sesión, y no de retomar por ahí a los seis meses al año, en hacerse otro procedimiento para poder mejorar el tensado de su piel, por ejemplo. Bien. Sí, vamos. Muchos menos cada tanto se miró para arriba solamente porque estoy mirando el reloj. Y las radiofrecuencias biomultipolares son las más comunes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver mucho en esto es, en todo el mercado están las radiofrecuencias biomultipolares. La particularidad que tienen estas es que cierran el circuito por sobre la piel del paciente. Es decir, yo apoyo un polo y muy cercano a este apoyo el otro polo, el positivo o el negativo. Hace el paso de corriente. Una radiofrecuencia bipolar genera un calor en una distancia determinada. Pero las radiofrecuencias multipolares lo que tienen de ventaja es que tienen polos separados a diferentes distancias cada uno. ¿Y por qué esto es importante? Les voy a dar una información que por ahí muchos no se lo dan, que es el tema de la profundidad de penetración. El tratamiento, yo por ejemplo me quiero ir a comprar una radiofrecuencia, y si viene alguien y me quiere vender una radiofrecuencia corporal que los he visto y hay en el mercado un montón, con una distancia entre polo y polo de un centímetro, yo en ese momento tengo que sentirme ofendido, darme media vuelta y irme. ¿Por qué? Porque la profundidad de penetración está definitivamente marcada por la distancia entre polo y polo. ¿Y cuál es la relación? La distancia entre polo y polo, la profundidad de penetración, perdón, está determinada por la mitad de la distancia entre polo y polo. Vamos de vuelta. Si yo tengo una distancia entre polo y polo de un centímetro de separación, suponiendo una radiofrecuencia solamente bipolar, la mayor profundidad de penetración que voy a tener, si tengo un centímetro de separación, va a ser de medio centímetro en profundidad de penetración en la piel del paciente. O sea que si me quieren vender que yo con medio centímetro de profundidad de penetración voy a empezar a lograr un buen resultado de tensado corporal en la piel del paciente, me están queriendo estafar. Entonces es muy, muy importante que eso lo tengan presente. Yo necesito saber que voy a estar trabajando con una profundidad de penetración muy acortada. Y esto con el equipo apagado. Todavía no pruebo el equipo, no lo prendí. Entonces ya eso es un punto de partida para saber si alguien me está queriendo vender algo que no es. Probablemente en facial sí puedo darme resultado un centímetro. Lo ideal es un poquito más, pero con un centímetro el facial no requiere tanto. Porque es poca la profundidad de penetración que voy a requerir para poder hacer un profundidad de penetración. Corporal no. Corporal definitivamente necesita una buena profundidad de penetración. ¿Cómo es esto? Si yo tengo una separación, por ejemplo, de 5 centímetros, 5 centímetros y medio entre polo y polo, me puedo estar garantizando que voy a estar 2 centímetros y medio hasta 3 centímetros de profundidad de penetración en la piel. Entonces, ahí sí estamos hablando. Ahí sí me estoy convenciendo el tema de la profundidad de penetración. Ahora bien, que tenga esa separación entre polo y polo, ¿significa automáticamente que voy a ser profundo? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque yo necesito, una vez que tengo la separación de polo y polo, necesito que el equipo tenga la potencia suficiente como para vencer esa distancia entre polo y polo que el equipo me ofrece. Van a encontrarse muchos casos de radiofrecuencias que tienen muchos polos y tienen ciertos polos que están separados. Por ejemplo, una octopolar, por decir un caso, o pentapolar, en las cuales ven que hay un polo que está separado de otro alrededor de 5 centímetros, 5 centímetros y medio. Fantástico. Tengo buena distancia entre polo y polo. Pero la mentira de todas estas radiofrecuencias, algunas, no todas, algunas radiofrecuencias, es que solamente calientan en los polos que están más cerca. Cuando yo le pido que caliente el polo más alejado, no lo hace. Entonces, ¿genero calor en la piel? Sí. ¿Generó calor en profundidad? No. La pregunta que tengo ahí por los dos. ¿Miro, hay diferencia entre los cabezales de un mismo equipo para zona amplia y zona más chica? Sí, definitivamente. Por esto que cabría la distancia entre polo y polo, obviamente el equipo corrige. Si yo tengo, agarro un cabezal facial de un equipo, agarro un cabezal corporal, el equipo automáticamente, a medida que estoy seleccionando el cabezal, va a saber si estoy generando una profundidad de penetración grande o una profundidad de penetración chica, dependiendo de la distancia de polo y polo del cabezal que seleccione. Por eso en pantalla hago la selección del cabezal. Otra cuestión importante. Supongamos que me quiero comprar un equipo listo. Estos dos equipos me ofrecen distancias entre polo y polo, que son acordes a lo que estoy necesitando. ¿Cuál compro? Bueno, hasta ahora lo hicimos con el equipo pagado. Prendamos los equipos. Agarren los dos equipos. Obviamente esto no es factible en la vida práctica, pero si es algo que pueden comprobar ustedes mismos cuando vayan a un centro o a otra, a una empresa o a otra. Supónganse, agarren dos zonas que sean voluminosas de su cuerpo. En mi caso, por ejemplo, las piernas. Agarro un equipo y caliento. ¿Cuánto voy a calentar? Yo tengo que tratar de llegar, por lo menos, a una temperatura terapéutica de incorporar entre 40 y 45 grados centígrados. 45 es bastante difícil de llegar porque el propio paciente ya refiere a incomodidad, pero entre 40 y 43 voy a estar súper bien. Si yo llego a esa temperatura, ya estoy en temperatura terapéutica. Partic de ahí tengo que sostenerlo. Bien. La cuestión es que yo quiero saber si llego a esa temperatura. Una vez que llegué, perfecto. Ya sé que los dos equipos llegaron. Supongamos, si alguno no llegó, lo descarto automáticamente. Pero supongamos que los dos equipos que están compitiendo por mi atención, los dos llegan a esa temperatura. Una en una pierna, otra en la otra. La cuestión es ahora, saquen los cabezales y dejen, una vez yo que haya medido que los dos están en, supongamos, 43 grados centígrados de temperatura corporal externa, yo dejo pasar un minuto, dos minutos, por ejemplo. Y vuelvo a medir. Si yo vuelvo a medir y una de las piernas me da que estoy en 42 grados después de dos minutos y la otra me dice que estoy en 40, les está diciendo algo de eso. Les está diciendo algo muy, muy importante. ¿Y qué es esto? Imagínense que si yo tengo una pava chiquita, llena de agua, y la caliento hasta 43 grados, por ejemplo, o más, y tengo una pava muy grande y la caliento hasta 43 grados o más, ¿cuál creen que se va a enfriar primero? Si después de haberla calentado y haber parado el fuego. Y al que se va a calentar primero, perdón, se va a enfriar primero, va a ser la más chica, porque tiene, exacto, la chica, porque tiene menos superficie de calentamiento. Calenté una superficie más chica y una brisa lo va a enfriar más rápido. Del mismo modo pasa con la piel. Y yo calenté los dos a 43 grados, saqué los cabezales, esperé dos minutos o un minuto, vuelvo a testear, y uno todavía tiene 42 y el otro está en 40. Lo que estoy viendo ahí es que con el otro, con el que está en 40, calenté superficialmente. Es decir, que los polos más separados no estaban en funcionamiento. Los que calentaron son los polos que estaban más cerca. El equipo no tenía la suficiente potencia para avanzar la distancia entre polio y polio de los 5 centímetros. Esto lo que me está dando a mí como parámetro es que yo lo que logré ahí es determinar cuál es el equipo que genera calor a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque si yo calenté bien profundo, le va a tomar mucho más la pava grande. Es mucho más el tiempo que va a requerir para poder enfriarse ese calor que yo dejé en la piel. ¿Me siguen? Yo calenté en profundidad, con lo cual le va a tomar mucho más tiempo sacarse ese calor. En cambio, si yo calenté solamente la superficie y en una brisa enfría la piel del paciente, estoy de vuelta a la misma temperatura que antes. Con lo cual nunca hubiera logrado realmente un buen resultado en profundidad en eso. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo se recomienda mantener en la misma zona los 40 grados para mejorar la acción terapéutica? Entre 7 y 10 minutos aproximadamente. Y la superficie de trabajo es alrededor de una hoja A4. ¿Sí? Una hoja A4 es el tamaño que demora aproximadamente media hora de procedimiento. Con esa media hora de procedimiento, y aparte si yo extendiera más todavía esto, tardaría mucho más en mantener el calor. Pero una vez que llego a la temperatura terapéutica, por lo menos esperar un poquito más. Una pregunta que me quedó colgada de antes es, pensé que la radiofluencia monopolar no servía. Dijiste que es una sesión de cada 6 meses. Pensé que, pensé en el Hi-Fu, ¿es parecido? No. El Hi-Fu es ultrasonido focalizado. Es una cuestión totalmente diferente. Ahora lo vamos a ver en lo que son los ultrasonidos focalizados. Pero el Hi-Fu no es radiofluencia monopolar. ¿Sí? A ver, claro. Me ha pasado, inclusive con gente de empresas, que he hablado que hemos tenido algún equipo usado, dando vueltas de la competencia de alguna vez en la oficina, que decían que era radiofluencia monopolar y no tenía par de retorno. O sea, que ni siquiera sabían que estaban vendiendo cuando hablé con la gente de la competencia para tener un poco de información a la hora de ese equipo que había ingresado en la oficina nuestra. Hay que saber, por ejemplo, si yo no tengo par de retorno, no estamos hablando de una retornos monopolar. Es a lo sumo una unipolar. O un ultrasonido focalizado, si bien digo, que podría ser un Hi-Fu. Esa es la diferencia que hay. ¿Bien? Me detuve bastante, pero ya saben dos cuestiones fundamentales. Tengo que llegar a la temperatura terapéutica para poder saber que voy a poder lograr un resultado. Temperatura terapéutica en facial, no superar los 40 grados, porque ya a partir de ahí empiezo a generar un calor demasiado grande y puede quedar con cara medio chupada, no es la idea. En facial, en los 39 grados estamos súper bien. En lo que es corporal, si entre 40 y 43, a los últimos 45 grados lo logro fantástico. Esto me va a indicar que el equipo logra la temperatura terapéutica de trabajo. Si no logro eso, no lo compro. Si no logro que se mantenga a lo largo del tiempo, comparado con otro equipo, esto sí es comparación directa, comparado con otro equipo, es el equipo que menos está funcionándome porque pierde la temperatura muy rápidamente, me compro el que mantiene mayor tiempo la temperatura. ¿Bien? Y la distancia entre poli y poli es fundamental. Ya con el equipo apagado puedo saber si me están queriendo vender peras por manzana. Así es algo que no me permite llegar a una temperatura óptima de trabajo. ¿Bien? ¿Qué potencia debería tener el equipo para mejor efecto terapéutico? Buenísima la pregunta, pero porque la respuesta me sirve para decirles. Me repito porque hablo muy rápido. Me preguntan, ¿qué potencia debería tener el equipo para mejor efecto terapéutico? Jamás en la vida compre un equipo por las características que dicen de potencia. No le crean la ficha técnica, no le crean la pantalla del equipo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de potencia, puede estar hablando de la potencia que consume el equipo en la red eléctrica, lo cual no implica resultado clínico. Yo lo que tengo que basarme siempre, y esto corre tanto para los equipos de luz pulsada y láser como para los equipos de radiofrecuencia, lo que me interesa no es la potencia del equipo. Me interesa poder ver el resultado clínico. Porque puede ser que el equipo adentro tenga una resistencia enorme, un capacitor muy mal armado y tenga una potencia increíble el equipo. Ahora, lo que me interesa es la salida. La potencia se mide, es como el movimiento se demuestra andando. Yo necesito ver que voy a tener resultados en base a los resultados biológicos que me va a dar la propia tele del paciente o míos, si estoy probando cómo funciona. Entonces, no se fijen, no comparen equipos por potencia. Sí, recomiendo muchísimo eso. Porque he encontrado equipos que tienen una potencia muy inferior a otro, con excelentes resultados, inclusive superiores. ¿Pero cómo? Si la potencia es mayor en el otro. El tema es cómo utilizas esa potencia. No es la energía, es el tema de cómo vas a utilizar esa energía para hacerlo más efectivo en el procedimiento con el paciente. ¿Me siguen? Entonces, vuelvo a decirlo por las dudas, sino que, claro, nunca se fijen en la potencia de los equipos. Mi recomendación absoluta. Porque los va a llevar a una confusión importante y un error de concepto demasiado grande. Lo que pueden comparar, por ejemplo, un Velasheight 2 con un Velasheight 3, que uno tiene 60 watts de potencia y el otro tiene 150. Sí, pero estamos hablando de tecnologías que trabajan bajo el mismo criterio de acción. El tamaño de las fotos es el mismo, la zona de trabajo es el mismo. Ahí podemos llegar a compararlo. No puedo comparar un Tarmash con un Venus Legacy, por ejemplo. Una referencia monopolar con una referencia multipolar. Son dos cuestiones totalmente diferentes. ¿Bien? Espero haber sido claro con eso. Siguiendo. Fotos antes y después. Perdón, me quedé con la cara de la señora de un rato largo. De los resultados, fíjense las patas de gallo, fíjense las arrugas de la frente, fíjense el surco anosogeniano, inclusive la papada. Lo que estamos buscando es eso. Buscamos tensado. Buscamos desnaturalizar la fibra de colágeno a través del calor, estimular un colágeno nuevo. Y ese colágeno nuevo, obviamente, como ya quedó tensado, porque el colágeno retraído lo quiso llevarse la piel, lo que estoy buscando ahí es generar un colágeno nuevo con fibras más cortas que me van a permitir que esos resultados se mantengan en el tiempo. ¿Bien? Una cuestión que es importante. Me preguntan a la radiofrecuencia, ¿se ven los resultados en la primera sesión? Esto es un secreto. Se pueden ver resultados en la primera sesión, en rostro, por ejemplo. Pero no estamos viendo los resultados finales. No estamos viendo la fila de colágeno nueva creada. Por ejemplo, si viene un paciente que desconfía de la radiofrecuencia porque se ha hecho en un centro que no tiene buenas radiofrecuencias y ya es como la luz pulsada. Me quemé con leche, veo una vaca y lloro. En este caso, no. Yo lo que hago es estoy viendo al paciente y le digo, mira, haz una cosa. Hacete media cara. Yo te hago media cara y menos el resultado. Cuando uno le hace media cara en la primera sesión al paciente no está viendo el resultado del colágeno nuevo generado. Lo que está viendo es edema. Pero ese edema, lo que va a demostrar, le va a tapar la ruga, va a hacer que la ruga se disminuya, va a hacer que la frente se disminuya más. No le va a tensar el músculo. Pero ese resultado que yo le estoy mostrando al paciente en esa primera sesión, lo que le está permitiendo al paciente es poder ver el resultado a largo plazo. Y eso es importantísimo. Porque ahí el paciente está viendo el resultado final una vez que termine las sesiones. Que puede estar entre 6 a 8 sesiones en facial, entre 8 a 12, dependiendo del equipo, en lo que es corporal. Pero en este caso en facial, el paciente tiene que saber qué es el efecto cenicienta. Voy a encontrar un muy buen resultado en el inmediato posterior. Y me puedo enfrentar al espejo y ver que hay un resultado. Aclarándoles que mañana eso se va a desanamatizar y va a volver a la zona en la que estaba antes. Pero si yo mantengo el procedimiento y realizo las 6 a 8 sesiones que corresponden a hacerse, yo voy a tener ese resultado para después. Ah, perdón, se van a poder repetir, porfa, cuál es la temperatura que debo llegar en facial. Si 39 grados sería el punto ideal. Gracias por la gente que responde por mí. Me recontra, sí. Si hay algún error lo corrijo yo, pero estuvo perfecto. Sigamos. Una cuestión importante, como les decía, es poder decirle al paciente que... Ah, y otra cuestión. Que no esperen unas expectativas exageradas. A veces los pacientes creen que van a estar con el tensado facial de un listing. No, es algo mucho más natural esto. Mejoran muchísimo. Ustedes lo están viendo ahora mismo. Pero es muy, muy importante eso. ¿Bien? Y llegar a los 42 grados, mantenerlo a menos tiempo, no es lo mismo. No. Es muy, muy importante el mantenimiento. El mantenimiento de la temperatura. Llegar a 42 grados, mantenerlo a menos en rostro, no. Lo recomendable es mantener esa temperatura ahí. Una cuestión que me sirve, que si no me voy a olvidar, es que hay, con cualquier radiofrecuencia tradicional, solo radiofrecuencia, el tiempo entre sesión y sesión es de tres semanas. ¿Bien? Dicho esto, cuando yo lo complemento con alguna otra cosa, los tiempos entre sesión y sesión se van acortando. Si yo trabajo con una radiofrecuencia tradicional, el tiempo que le doy al colágeno para que se regenere es de tres semanas. Y a partir de ahí lo vuelvo a desnaturalizar. Lo vuelvo a trabajar y lo vuelvo a desnaturalizar. En facial, ¿qué es lo ideal para pacientes con rosácea? En este caso, las radiofrecuencias no son la mejor opción, pero esto es lo único que voy a decir yo. Y apelo a que mis ángeles cordianes, que son Fernando y Belén, pongan algún comentario para responderle a Mariana de Iglesias con el tema de lo que es la rosácea en particular, porque es algo más clínico, de práctica clínica. Y si bien puedo darles una respuesta, si no las tuviera ellas, prefiero que sea una respuesta mucho más contundente y clínica de ese lado. ¿Sí? Sí, vamos. Resultados intensados corporales. No es algo, como es que se dice cuando es objetivo, que le dejo al paciente, a la imaginación del paciente, que hubo algún resultado. No, hay resultado. Fíjense, no es un resultado en el cual le queda la panza chata. Hay algunos casos que sí, pero de donde partió a donde está, es un resultado excelente para el paciente. En los brazos, que es algo que a veces muchos no utilizan, es buenísimo el resultado en brazos. El brazo apergaminado, o como le dicen algunos, efectivamente, el ala de murciélago, los resultados son muy, muy buenos, y a veces la gente no lo ofrece. Y responden muy bien, especialmente, obviamente, con los equipos corporales. Aunque en algunos casos, si el paciente es un paciente que no tiene un volumen de brazo importante, con un cabezal facial, por ejemplo, responden súper, súper bien. Y se le va esas arruguitas finas que quedan. Lo que es abdomen, fíjense una cuestión. Acá, por ejemplo, no es la radiodiferencia fraccionada. Esto es radiodiferencia tradicional. Al yo estirar y generar una tensión en la piel, esa tensión hace que la estría parezca que se reduce. No se reduce, simplemente queda más alargada, y estar más alargada, queda más finita también. Entonces, se logran resultados de las estrías blancas a través de la radiodiferencia solamente. No es que estoy reduciendo el tamaño de la estría, simplemente la estoy disimulando, estirándola. Bien. Abdomen, resultados de reducción de la acidez en esa área del abdomen. Y estos son procedimientos sin ningún tipo de intervención quirúrgica. Estos son procedimientos, puede que haya alguno con intervención quirúrgica previa, y esto es para demostrar, después del procedimiento, cómo quedó posterior a, por ejemplo, una lipo, y cómo quedó después de que se utilizó la radiofrecuencia para mejorar esas fraccides que se había dado después de la lipo. Bien. Lo que es el tensado. Ahora vamos a ver y vamos a combinar. Van a ver que es muy, muy importante la combinación de las fracciones combinadas. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de una radiografía tradicional. Por eso les dije, entre sesión y sesión, tres semanas. Y alguno me podría haber dicho, pero aparte, yo tengo un equipo de radiografía que les compré a ustedes, y me dijeron una sesión por semana. Ahora vamos a ver por qué. Tiene su motivo y tiene su principio de acción, y el motivo por el cual esto se está dando así. Pero referencias combinadas, por ejemplo, se pueden combinar con masajes mecánicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caso, por ejemplo, de una paciente con celulitis, yo no, la profundidad de penetración que voy a hacer que la radiografía me va a quedar muy en superficie. Yo necesito complementarlo, necesito estirar esos talites para que quede mucho más homogénea la celulitis, no solamente con un tensado a través de la radiosecuencia, sino también con un movimiento de masaje mecánico, por ejemplo. Esto sería como un medio básico. ¿Estas imágenes son con fraccionadas? No. No, las que mostré hasta ahora no eran por radiosecuencia fraccionada. O se puede llegar a resultados similares con multipolar. La que estaba antes de estrías no era con radiosecuencia fraccionada. ¿Bien? Algo que no estoy comprendiendo porque obviamente mis conceptos son yo tengo una radiosecuencia multipolar. Hago una sesión por semana. ¿Cómo es eso? Afecto. Gracias por esa pregunta que era la que dije que iba a suceder. No te preocupes, ahora se va a contestar. Procedimiento mecánico que mejora la circulación sanguínea local y mejora el incendio linfático. Lo que estoy haciendo con ese movimiento mecánico es mejorar a la vez que lo utilizo con la radiosecuencia. O sea, recuerden, esto no es un masaje solo, lo combino con radiosecuencia, no es un dermology. Tiene un excelente equipo para eliminar celulitis a través de un movimiento mecánico, pero te deja una flacidez atroz. Esto es siempre habiéndolo combinado con radiosecuencia. ¿Sí? Y lo ideal, cuando ya lo tengo dentro del equipo, es la vacumoterapia. La vacumoterapia lo que me permite es el estiramiento de la zona, genera una vasodilatación, genera una infección de un montón de células, estiro los tabiques que estaban muy arraigados ahí y la radiosecuencia me permite que todo se mantenga en su lugar, que no genere flacidez a partir de esto, ¿no? Porque la vacumoterapia solo es lo mismo que utilizar una, ¿cómo se llama?, una radiofrecuencia solamente. Y necesito combinarlo. En este caso, la vacumoterapia, perdón, es lo mismo que utilizar un masaje mecánico solamente. Estoy generando, solo con vacumoterapia, succión. ¿Generó flacidez? Probablemente. Al utilizarlo con la radiofrecuencia, con el resto de eso y todo lo contrario. Logro un mejor resultado en flacidez que el que tenía en principio cuando vino el paciente utilizando. ¿Y esto para cuándo lo utilizo? Para los grados de celulitis. Cuando tengo celulitis en el paciente, tengo que combinarlo. Tengo que utilizar la radiofrecuencia, pero también tengo que utilizar movimiento mecánico. Es muy, muy importante. Ese es la celulitis el secreto. En tensado, flacidez, radiofrecuencia tradicional no hay ningún inconveniente para resultarles muy bien. Cuando necesito llegar a esta profundidad o necesito llegar a que los tabiques se vayan acomodando, que yo empiece a homogenizar la zona de la celulitis, sí o sí necesito combinarlo, ya sea con un vacum, ya sea con un masaje mecánico, pero eso sí hay que estar. ¿Bien? Siguiendo. ¿Qué tipos de radiofrecuencias con succión van a encontrar en el mercado? Generalmente, y la más conocida de todas es el VelaShape. Esto lo que permite es, además de que usa radiofrecuencia y succión solamente para mostrarles un caso donde se combinan estas dos tecnologías. El caso del VelaShape no solamente combina esas, sino dos tecnologías más, que es el ultra rojo y los rodillos, que mejoran inclusive más esto, pero esta combinación dentro del mismo equipo me permite un resultado mucho más importante. El resultado de la celulitis acá está casi garantizado. Por ahí, si es una celulitis muy agresiva, no es algo que se la va a sacar para siempre o completamente, pero el resultado y mejoración de esa celulitis es increíble. La mejora que van a tener es muy, muy importante. ¿Bien? Entonces es la combinación de ambos procedimientos. Lo que voy a estar buscando, obviamente, el metabolismo de los adipositos y se empezar a generar. Se utiliza la radiofrecuencia también para deshidratar el adiposito y con esta deshidratación y generar el colágeno alrededor de esta. Luego los resultados son los cuales yo les puedo mostrar, por ejemplo, en pacientes que tenían un rollito adiposo, posterior al procedimiento se ve como si hubiera desaparecido. Técnicamente, excepto el GLA-J3 que siempre es a generar un poco de apoptosis, es muy común que el paciente parezca que hubiera realizado un procedimiento de eliminación de grasa. Es decir, como que el rollo ya no está más. Lo que pasa es que cuando yo deshidratar el adiposito y le genero tensión a través de la piel con la desnaturalización del colágeno y el colágeno nuevo, el resultado es muy muy importante. Me animo a decirles, no es lo mismo que una criolipólisis como el caso del cool sculpting, pero es un muy buen resultado. Sí es el resultado que tenemos con un BLA-J3 superior, y esto no lo digo yo, me lo dicen mis propios clientes, mi propia gente que me compra, los médicos con los cuales trabajo, que sí, es inclusive superior a la criolipólisis de mercado en casi todos los casos. Siguen trabajando de otro modo, esas criolipólisis lo que apuntan es a la eliminación de panícula adiposa en particular. En el caso de celulitis para tener uso de ultrasonido y después voy con la radio. ¿Se puede combinar así? Sí, la combinación del ultrasonido con la radio de frecuencia está muy bien. Por ahí en celulitis lo que vas a estar haciendo ahí es eliminando el panículo adiposo si el ultrasonido es bueno. Ojo, me voy a salverar solamente porque no llegamos al ultrasonido, pero hay que saberlo. Si el ultrasonido es bueno, es una buena combinación, es una buena combinación, quise decir, pero la particularidad es que un poquito de complemento mecánico tendría que tener eso como para estirar un poco más la zona. Ojo, honestamente, cuando uno hace el ultrasonido hace un movimiento mecánico, o sea que va a mejorar el resultado de esto. La pregunta del millón es si yo lo que estoy logrando de resultado por combinar ambas que voy a tener un mejor resultado es porque yo estoy generando un movimiento mecánico con el ultrasonido y además le meto radio de frecuencia o estoy realmente con el ultrasonido eliminando el panículo adiposo y después con la radio de frecuencia pensando esto. Puede que hables más pausado, se corta un poco el audio y no alcanza a entenderse bien lo que dice. Perfecto, me caracterizo por hablar rápido, simplemente miro el reloj y trato de ser lo más, en el carro lo más se pueda, puedo hablar más pausado, si no se ha entendido algo volvemos un poco más, pero sí, gracias por la creación, les prometo que voy a prestar un poco más de atención a frenar un poco. Las contraindicaciones en la radio de frecuencia son claras, es el tema del marcapasos totalmente contraindicado porque puedo llegar a afectar el funcionamiento del mismo, la historia de cáncer en piel, esto ya son cuestiones que yo tengo en la presentación solamente para que ustedes lo sepan, pero esto se les van a dar en cualquier capacitación que tengan de los equipos de radio de frecuencia, esto va a estar en embarazo de lactancia, absoluto, tengan muy presente que el embarazo de lactancia también es por un tema que no tiene ningún respaldo clínico, pasa que si les sucede algún inconveniente en el momento que la paciente está embarazada o está dando a amar, ustedes no tienen ningún paper que los respalde de qué pasa porque ninguna empresa va a invertir en un paper para aclarar embarazo de lactancia, es mucho más barato para ellas, automáticamente decirles que no lo hagan y esperar porque es un tema de tiempo, solamente hay que esperar que pase el embarazo y solamente hay que esperar que termine la lactancia y a partir de ahí te potesan todos los procedimientos que quieran. La lactancia en particular, si la paciente por algún motivo deja de tener leche puede llegar a pasar que los pacientes después te quejen de que el equipo fue el que pasa con las luces pulsadas, la radiofrecuencia, láser, cualquier cosa. Yo tengo que demostrar que el equipo no fue el que generó eso, que podría haberse generado perfectamente sin nada que lo haya hecho antes. ¿En periodo de lactancia realizo el tratamiento de reacciones después de 6 meses? No, salvo que ahora me rete Fernanda y Belén, una vez que terminó la lactancia se puede realizar. No hace falta que sea esperar 6 meses porque no sea eso, no veo el motivo en la parte biológica que se pueda hacer. Pacientes con antecedentes de otro cáncer, mama por ejemplo, ahí depende si es la zona a tratar, no, con qué lo estoy combinando. Yo te diría en ese caso la respuesta que la tiene que dar la empresa a la cual le compraste el equipo porque va a depender de con qué estés combinando el procedimiento. Obviamente sobre la zona a tratar lo ideal sería que no porque estás estimulando, pero eso, cada uno de los equipos que hayan comprado dentro de las capacitaciones que siempre tienen que estar tienen que haberles dado esa indicación. ¿Bien? Voy a aprovechar por el aire y tomar un poco y adaptarme un poco. se puede realizar en abdomen con malla abdominal y con hernia abdominal la malla. Estamos hablando de algo medio particular de algunos pacientes con malla abdominal, si vos tenés una malla abdominal en el momento en la zona que estás haciendo el procedimiento o hernia abdominal. Yo te diría que eso lo de vuelta. Son cuestiones muy, muy clínicas. Me animo a contestarlas, pero no quiero contestarlas porque me parece que es muy, muy importante que eso surja a partir de la parte clínica. Es muy importante que ustedes cuando compran el equipo les den una capacitación completa, no solo una capacitación, una capacitación donde tengan el teléfono de la aplicacionista clínica si les pasa alguna cosa muy rara, obviamente no la molesten a cada rato por cuestiones diarias, pero cuando tienen algún caso, por ejemplo, esta pregunta es muy, muy buena con malla abdominal y hernia abdominal, son casos muy puntuales donde es importante tener el respaldo de la empresa porque es un caso, un caso que te va a pasar y está bueno que la empresa te lo responda. Apelo, Natalia, que yo igual me la dejo guardada. Si no te la respondo ahora, me queda guardada la pregunta y veamos la forma de hacértela llegar la respuesta. Si no, seguramente las chicas contestan eso en un momento. Pero es un caso muy particular, no quiero meterme justo en eso y de parte porque prefiero que lo hagan la gente que corresponde. Sigamos. Radiofrequencia y pulso magnético. Vuelvo a una pregunta que me habían hecho antes que estuvo buena, es, che, pero para, Seba, vos me dijiste que, o vos me dijiste que vos me vendiste o alguno de los comerciales de la empresa vendió un equipo que te realiza sesiones una vez por semana. ¿Por qué? El Bellashap se realiza una vez por semana. ¿Pero por qué se realiza una vez por semana? Porque lo que estamos haciendo con la combinación de tecnologías amerita una sesión por semana y voy a lograr un mejor resultado a través de que sea una sesión por semana. En cambio, cuando yo hago una sesión de radiofrecuencia solo, voy a necesitar esperar esas tres semanas que dijimos antes para poder obtener un resultado. Ahora bien, hay empresas que utilizan la radiofrecuencia y además pulso magnético. Con esa combinación de radiofrecuencia más pulso magnético, yo lo que estoy haciendo es el pulso magnético es la manioterapia, lo que se utiliza normalmente en procedimientos de recuperación de pacientes del deportista de alto rendimiento porque si ustedes o yo nos lesionamos normalmente tardamos no sé, un mes en recuperarnos. Cuando un deportista un mes y se lesiona se recupera la misma lesión en dos semanas. ¿Por qué? Porque apela mucho a la magnetoterapia para la regeneración celular. Esto también utilizan la radiofrecuencia con la magnetoterapia ¿para qué? Porque si yo con la radiofrecuencia estoy generando un daño en el tejido, un daño en las fibras de colágeno, lo voy a estar contrarrestando con el pulso magnético que voy a estar estimulando nueva generación de colágeno. Entonces, esa combinación me permite que las sesiones ideales de estos equipos sean de una sesión por semana. Lo recomendable es una sesión por semana. Puedo usar la cada 15 días, puedo hacerla cada 21 días. No está contraindicado eso. Lo que va a tardar es el resultado final. Si yo puedo hacerlo una vez por semana y obtener el mismo resultado que tardaría en hacerlo una sesión cada tres semanas, obviamente que voy a cortar los tiempos. Y eso me va a permitir depender mucho menos de la foto de antes y después. Porque, un ejemplo claro, para los que somos padres nuestros hijos no crecen. Yo los veo y están siempre iguales. Ahora viene la tía que la ve una vez cada tres meses, una vez por año, y te dice ¿cómo creció? Lo mismo pasa cuando un paciente se hace un procedimiento. Si yo espero mucho a ver el resultado, el paciente no recuerda cómo ingresó a la sesión. En cambio, si yo le ofrezco un resultado en seis semanas u ocho semanas, por ejemplo, tiene muy presente cómo había ingresado y le va a sorprender que en seis semanas se ha logrado ese resultado. ¿Me siguen? En el paciente donde tardé mucho en obtener ese resultado, voy a depender mucho de la foto antes y después. Porque el paciente va a decir no noto el resultado y ahí foto antes y después se acabará la discusión, pero tengo que haberla sacado. ¿Bien? ¿Tenés idea respecto a los rellenos en facial, rellenos de lipoinyección, dialurónico, incorporal, con implante de silicona? Hay que ser muy cuidadoso porque yo voy a estar generando calor. Va a depender mucho del tipo de relleno y que no genere alguna alteración a lo que voy a estar generando ahí. Si, por ejemplo, tengo un plástico que se deforma con el calor, obviamente no lo voy a trabajar con radiofrecuencia porque eso va a estar generando calor y puedo llegar a deformarlo. Ya otros casos particulares, por ejemplo, rellenos va a depender de si se ven alterados con el calor o no. Si, no sé, vamos a poner un relleno de labios o lo que fuera. Si yo paso por la zona y caliento eso, puede llegar a que altere el principio activo de lo que estoy generando y eso pierde el resultado de la efectividad de lo que había puesto antes. Por eso hay que tenerlo muy muy presente. La realidad siempre es hacer la radiofrecuencia previo a un botox, previo a, para después corregir sobre lo natural que generó la radiofrecuencia. Si tengo que reforzarlo, lo hago posterior. Para que no altere el principio activo de lo que estoy generando. ¿Bien? La radiofrecuencia lo contraindicás para cualquier cáncer de piel. Si me preguntaras a mí y para hacerla muy fácil, te diría que sí. Ahí es donde los peros aparecen en los casos puntuales. Ahí ya va a depender dónde sea la zona, si se dio o no. pero ahí de vuelta la parte clínica lo vas a ver responder mucho mejor que yo. ¿Dos veces por semana no? Mirá, dos veces por semana se puede llegar a hacer en algunos casos pero generalmente cuando se combina. No se recomienda hacer dos sesiones por semana. Venus en su momento tuvo un protocolo de dos sesiones por semana en las primeras pero eso lo que estás apuntando es a cortar los tiempos entre la primera y la última sesión. Porque obviamente vas a hacer diez sesiones. Las primeras dos, recuerdo que Venus tenía un protocolo así, las dos primeras semanas hacías dos sesiones y después las hacías una vez por semana. Pero la verdad es que al final lo que fueron armando es una sesión por semana y el resultado estuvo igual de bueno o por ahí hasta superior. Entonces siempre apuntamos a darle la respuesta en la mayor efectividad posible. ¿Puedo cortar los tiempos con el otro? Sí, pero seguramente esté resignando efectividad al final del día. Entonces para no resignar eso apunto al mejor resultado siempre y es lo que les voy a recomendar yo. Después veremos si el paciente tiene solamente no sé, tres semanas en Argentina y quiere hacérselo y probablemente ahí haga dos sesiones por semana que van a ser mejores que una sesión por semana. Pero bueno, no es el caso. Paciente de cáncer tres años después terminó su tratamiento de cáncer. Ah, perfecto. Belén está respondiendo. Gracias. Gracias, Belén. Seba, cuando nos venden geles se re de vos los activos en el calor no se le llevan. Perdón, Seba, cuando nos venden geles para radios con activos sería innecesario edito yo porque los activos igual está perfecto yo hablo exactamente igual porque los activos con el calor no se llevan. Está buena la pregunta. Calculo que sí, el tema es que no te puedo responder sobre cuáles son los principios activos que te lo ponen en ese. Por ejemplo, cuando trabajamos con el Vela Shape no. Yo veo que cuando trabajás por ejemplo con el Vela Sprite es mucha la diferencia que notás por ejemplo si no utilizarás eso o cuando alguna vez alguno utilizó lo he visto no lo recomiendo para nada porque he visto yo he trabajado en servicio técnico los que me conocen de hace años se lo saben trabajé en servicio técnico y he visto Vela Shapes viejos tapada la campana y tener que cambiar no, la campana no perdón, la campana sí también pero peor la bomba llegó porque utilizaron una emulsión que no era la correspondida y los resultados eran muy muy increíbles porque el compuesto activo por ejemplo en el caso de Vela Shape era importante los químicos que se ponían en redes si obviamente si una empresa te recomienda un principio activo una emulsión en particular es porque justamente no se ve afectado a través del calor porque le va a poner sabiendo que vas a utilizarlo con eso ahora si compro independientemente por un lado una empresa química que me ofrece un procedimiento y el equipo de radiofrecuencia que utilizo para ese procedimiento es otro ahí podría ser lo que vos me decís pero probablemente paciente con maya perdida abdominal perfecto Belén y respondió genial sigo adelante me recontro me detuve con esto una publicidad hermosa para el venus de gas sigamos adelante fotos antes y después la tensión que se ve es muy importante recuerden yo tenso colágeno no tenso músculo si el paciente quiere que el músculo del cachete le quede allá arriba cirugía no vamos a poder lograrlo con una radiofrecuencia ¿bien? y radiofrecuencias fraccionadas es lo mismo si en el sentido que trabajo con radiofrecuencia no en el sentido que voy a estar apuntando totalmente diferente por ejemplo un ejemplo típico es el venus viva yo con estas radiofrecuencias lo que voy a estar haciendo es si bien es un paso de corriente eléctrica de un lado a otro un polo positivo un polo negativo trabajamos con muchos pines al mismo tiempo y esos pines lo que van haciendo en particular no es generar un calor en profundidad sino más bien un calor muy alto en una parte muy superficial de la piel apuntando específicamente a la ablación de tejido es una subablación a la izquierda en la pantalla lo que van a ver es un procedimiento de ablación tradicional de tejido como es el CO2 el que ven a la izquierda donde se ve mucho el blanco eso es una ablación tradicional CO2 por ejemplo fíjense que la parte superficial de la piel deja una apertura muy grande esa apertura grande es la que le toma mucho más tiempo a la piel cerrar es la que le da mucho tiempo a las infecciones a aparecer es la que hace que la recuperación sea mucho más longeva tarde mucho más tiempo en recuperarse ese daño que le generamos en la piel y por eso está largo de dos semanas en que se cierre todo y vuelva a un estadio más o menos normal dicho esto si el que me escuchó en la clase de lupus a de láser sabe que opinó maravillas de lo que es un resultado de ese dos reaccionado en cuanto al resultado final cuando yo veo el final de la película el cedo fraccionado me parece fantástico ahora cuando yo veo toda la película el protagonista sufre durante toda la película hasta llegar a ese final ideal donde se casa con la persona que quería casarse o llega a estar en el lugar que quiere estar pero el trastorno a lo largo del procedimiento es bastante agresivo en el cedo fraccionado en cambio la radiofluencia fraccionada para serles franco no tiene el mismo resultado al final del día tiene un resultado muy muy bueno muy superior a lo que puedo llegar a lograr por ejemplo en ciertas áreas o ciertos pacientes problemas con arrugas muy marcadas o cicatrices hipertróficas de acné pero al tener la radiofluencia fraccionada de una ablación de tejido muy poco dañada en la parte superficial enseguida se cierra con lo cual los riesgos de infección son muy muy bajos se cierra arriba todavía queda bajo ablación de tejido que va a seguir cerrándose pero ya sin ningún tipo de riesgo y la ventaja que yo tengo es que por ahí no le va a quedar ningún tipo de signo de que se haya hecho el procedimiento por ahí entre 5 días hay pacientes que responden antes y yo lo combino por ejemplo con plasma y con plaquetas tópico puesto en la gasa en bebida inclusive acorto más el tiempo pero sin hacer eso entre 5 y 7 días no tengo ninguna evidencia de que algo no haya hecho en la piel y si tengo un excelente resultado por ahí la diferencia con un CO2 tradicional es que voy a requerir alguna sesión extra posiblemente entre 2 y 3 sesiones van a ser necesarias para obtener un buen resultado ¿bien? otra cuestión que la referencia afeccionada muchos no lo saben es excelente para estrías blancas pero excelente casi ahí sí me animo a decirle por lo menos en lo que me dicen los médicos yo ahí no hablo solamente por lo que me comentan que es un resultado superior al CO2 en este caso porque el CO2 es muy agresivo deja mucho muy abierto el daño y cuando es corporal los roces con la ropa generan que tenga mucho más tiempo de recuperación en cambio la referencia fraccionada es la recuperación rápida logro que el resultado sea mucho más contundente en menos tiempo entonces en las estrías blancas las estrías tradicionales obviamente trabajo con un yago una luz pulsada y las logro solucionar pero cuando ya están blancas una referencia fraccionada es muy muy buen aliado para tener y después tenemos como les decía antes el tema de los pulsos magnéticos y la radiofrecuencia los casos testigos es el Venus Legacy por ejemplo como les hablaba que te permite combinar el Legacy si bien me sirve a mí para gentrificarle cuando combino el pulso magnético con la radiofrecuencia también es importante saber que el pulso magnético me va a servir no solamente para tensado sino que si además lo trabajo con radiofrecuencia con pulso magnético y le agrego la succión los retoros son muy buenos también en celulitis adiposidad con la aclaración adiposidad que estoy generando una deshidratación del adiposito rara vez logro una apoptosis es decir una explosión del panículo adiposo pero logro una deshidratación del adiposito con un tensado superior en esto entonces es muy importante que el resultado al final del día el paciente parece que hubiera perdido el rollito y no es el caso tiene el mismo conteo histológico de células grasas en esa zona pero me permite saber que el resultado visualmente es hermoso ultrasonidos terapéuticos como algunos preguntaban por ejemplo son los ultrasonidos tradicionales que son los cavitadores yo estoy trabajando con un ultrasonido y que estoy buscando generar una ruptura del panículo adiposo de la célula grasa a través del movimiento mecánico para serles franco un ultrasonido focalizado perdón un ultrasonido general como un cavitador es muy difícil que yo logre un buen resultado los buenos buenos de los grandes hay muchos que se dicen cavitadores y no lo son y lo van a ver mucho en el mercado lo que siempre me acuerdo de un cirujano plástico una vez que me hizo un chiste si está en la charla se va a acordar cuál es el problema de los ultrasonidos focalizados los ultrasonidos tradicionales de los cavitadores cuando yo hago un cavitador lo que hago es trato de hacer un movimiento mecánico que rompa la membrana de la célula y libere los lípidos en sangre eso tiene un beneficio que es que lo rompo en el momento lo malo es que agotó a la liberación de lípidos en el momento y esa liberación de lípidos lo que hace es que yo le tenga que decir al paciente que 15 días antes y 15 días posteriores trate de llevar una dieta baja en grasas porque voy a estar haciendo una liberación muy grande y no quiero que esté ya recargado el organismo como para que no lo pueda resolver del mismo modo como voy a tener muchos lípidos dando vuelta en el organismo inmediato posterior al procedimiento lo que se recomienda voy a recargar más lento perdón lo que se recomienda es que el paciente haga un ejercicio físico posterior al procedimiento como para que no se vuelva a depositar en otra área esos lípidos que están circulando entonces lo que me hicieron una vez de comentario en un congreso en un acuerdo patente fue si fantástico un cirujano plástico que son descreídos totalmente de los cavitadores y dice no el cavitador me resultó yo lo hice y me resultó fantástico porque hice la dieta antes y después hice el ejercicio físico no tuve tiempo de hacer el cavitador pero ya tengo los resultados ¿qué me está queriendo decir con eso? fue muy inteligente el modo que me lo dijo es que descreídos los cavitadores porque si yo le pido al paciente que haga una dieta baja en grasas previas que haga una dieta que haga un ejercicio físico posterior al procedimiento el paciente no va a saber si el resultado que obtuvo fue por el equipo o fue por el ejercicio físico y la dieta que fue haciendo él a través de su propio esfuerzo esa es la contra que tienen los ultrasonidos o los cavitadores en este caso y después tenemos los ultrasonidos focalizados como es el caso del Haifu que apuntó a generar un movimiento mecánico que genera calor en la zona muy muy puntual del cuerpo se hicieron muy famosos a través del Ultera el Ultera fue como la novedad que salió en su momento se dio un equipo ridicularmente caro a través de los consumibles que tenían son muy muy caros los procedimientos y obviamente lo que fue haciendo la empresa es cada vez recomendar que las zonas sean más chicas para que no se note tanto el encarecimiento del procedimiento para el paciente pero bueno después empezaron a aparecer los equipos chinos que están dando vueltas que no digo que sean malos lo que pasa es que se centran en lo facial y como vimos en las radiofrecuencias ser resultadista en facial no es complejo yo puedo con una buena radiofrecuencia obtener el mismo resultado que puedo tener con un Haifu chino sin lugar a dudas en cuanto a tensado y con mucho menos riesgo eso también lo aclaro tienen algunos riesgos dando vueltas a los ultrasonidos focalizados que nosotros trabajamos y son buenísimos nosotros estamos ahora con el doblo que está viniendo andan súper bien simplemente aclaro eso para que lo tengan presente ahí cuando estamos dando un buen yo estoy hablando en particular de los equipos chinos que tienen esa contraimitación ese tema de los riesgos asociados el tema de los equipos chinos no es que sean malos o buenos es que tienen mucho margen de error y cuando estamos hablando por ejemplo entre frecuencias monopolares como vimos antes o cuando estamos hablando de ultrasonidos focalizados que ese pequeño margen de error no puede dar errores muy importantes en la biología del paciente yo solamente confío en los buenos en el therapy en el doblo en equipos que me den muy buenos resultados bien es muy muy doloroso el jefe sin duda es como pensando perfectamente en lo que fue en su momento el termash lo que pasa es que el termash tiene la suerte de que cuanto más oler el paciente mejor el resultado es como no pain no gain si yo no tengo dolor sé que no voy a obtener resultado bueno en este caso el dolor no tiene que estar porque sin el resultado no lo voy a obtener si yo tengo un dolor leve el resultado no es bueno tampoco por donde se elimina si generalmente se elimina por orina bien mejor resultado que un tratamiento con radio creo que mejor resultado que un tratamiento con radio comparto dependiendo si es buena la radiofrecuencia si por eso acá es donde se empiezan a matar en los comentarios porque si no yo probé una radiofrecuencia probé un hi-fu depende siempre va a depender de que tan bueno sea lo que probé cuando uno probó un excelente hi-fu como un doblo por ejemplo y después lo compara con una radiofrecuencia medio pelo me va a decir con mucha razón no mirá la radiofrecuencia no es buena comparado con el ultrasonido y lo mismo al revés con un venus freeze por ejemplo con lo que es facial o un venus legacy y después lo comparo con un ultrasonido chino un hi-fu chino y si va a tener razón aquel que me diga que tuvo buenos resultados con esto va a depender de la calidad de lo que estoy haciendo el mismo modo que lo vimos antes los pulsar y láser no son sinónimos de malos resultados son sinónimos de que tengo uno por superior al otro dependiendo de como esté utilizando o las energías con las cuales trabaja de tipo lo específico que sea ¿bien? y criolipólisis como para ir empezando a cerrar y darle un cierre a todo esto ¿cuál es la diferencia que tengo en la criolipólisis con respecto a los en este caso cavitadores que veníamos hablando? yo con el cavitador lo que estoy haciendo es liberar todo en el mismo momento la criolipólisis lo que hace es yo genero una succión en el panículo diposo esa succión me permite que yo ponga la piel del paciente con el diposito adentro y lo que hago es genero un frío y ese frío lo que va a estar generando se descubrió que las células grasas son las más sensibles al frío lo que voy a estar generando es una necrosis de la célula grasa incluso antes de hecho no va a pasar que genere una necrosis en el tejido por ejemplo en la piel no va a pasar eso voy a generar una necrosis solamente en la célula grasa hasta que se han llegado casos de un 30% de eliminación de panículo diposo ¿cuál es el beneficio que yo tengo? que no voy a estar generando nada, nada, nada de riesgo en el paciente salvo algunos muy contados casos que de hecho siempre las empresas buenas las respaldan y lo resuelven pero es muy escaso el riesgo que yo voy a tener con esto al paciente no le tengo que pedir ninguna dieta previa o posterior al paciente no le tengo que pedir ningún ejercicio físico posterior el resultado está por el equipo 100% entonces es muy muy importante esto ¿se va entonces el ultracavitador y el cavitador es lo mismo? sí, es lo mismo son sinónimos ultracavitador o cavitador es sinónimo lo mismo ultrasonido también es lo mismo focalizado no porque hay ya focalizados cuando se habla por ejemplo del hi-fi cuando se habla de ultrasonidos focalizados generalmente hablamos de procedimientos faciales si bien he visto ultrasonidos focalizados en corporal hasta el día de hoy salvo los buenos no he visto buenos resultados los buenos sí pero es mucho más difícil llegar a lo mismo con las radiofrecuencias una radiofrecuencia mediana puede lograr otro resultado facial cuando me pongo en lo corporal es donde noto la diferencia con las buenas en relación a la criolipólisis ¿cuál es el método físico que utiliza? ¿es radiofrecuencia? hablando de la criolipólisis no la criolipólisis lo que utiliza es el frío son placas de peltri que lo que hacen es eliminan el calor de la zona obviamente para una cuestión física el frío no se genera lo que hago es eliminar el calor de la zona entonces elimino el calor de esa zona y eso lo que va a hacer es que se enfríe el adipocito hasta un punto de congelarse y al momento que se congela se muere una vez que está en el cruzado lo que va haciendo es los macrófagos se van encargando naturalmente de ir comiéndolo por eso el tiempo de lograr el resultado varía entre un mes mes y medio pero el resultado es contundente porque ya sí hice una eliminación del panículo adipocito el paciente puede comer que probablemente esa zona no le vuelva a crecer probablemente se distribuya en otra zona diferente pero ya no es la zona típica y tradicional de donde yo comía de más subía 2 kilos esos 2 kilos se me iban a no sé el pantalón de montar por ejemplo o se me iba a la zona del rollito lateral eso ya no va a pasar los habitadores realizan apoptosis sí los habitadores realizan apoptosis ahora lo vamos a ver la diferencia entre la apoptosis y la necrosis es que la necrosis es un procedimiento natural la apoptosis yo reviento y automáticamente todo se libera en cambio la necrosis yo lo mato y queda todo estabilizado ahí y los macrófobos naturalmente se van a encargar de comerlo y esto lo que está haciendo es que yo no tengo una recarga del sistema es como si comiera tres papas fritas por día es una excepción básica bárbara que he escuchado una vez no es algo que me va a generar a mí un daño en mediano o largo plazo va a lograr que sea algo mucho más natural y el resultado es mucho más contundente porque yo no he visto en ningún habitador lograr un 30% de eliminación de pániculodiposo jamás en cambio la criocit ahí va a notar mucho la diferencia el lipoláser es semejante al resultado de la que ha ido lipólisis no primero porque el lipoláser vos lo que estás haciendo es te estás metiendo estamos hablando del mismo estás metiendo una fibra óptica a través de la piel ya no es transdérmico ya estamos haciendo trampa nos estamos metiendo adentro y para eso también es como que me comparen una crío con un tratamiento de eliminación de grasa a través de una cirugía son dos cosas diferentes yo puedo optar por meterme a un quirófano y anestesiarme y que me hagan una lipo o puedo meterme a hacer esto y la verdad es que los resultados que uno obtiene son buenísimos de verdad son buenísimos incluso los pacientes pagan mucho más dinero por hacerse criolipólisis por ejemplo con el Bruce Switting que los que pagarían por hacerse una lipo pero los pacientes ¿por qué pagan eso? porque yo voy a obtener un resultado sin haberme sometido a ningún riesgo quirúrgico esa es la importancia de todo esto ¿bien? se nota mucho la diferencia no es algo subjetivo hay un montón de casos de histología que se muestra obviamente el Bruce Switting tiene FDA se nota muchísimo el resultado clínico y no es subjetivo para nada lo notan y lo ven los pacientes sin que yo tenga que andar diciéndoles nada es muy divertido ¡uy! aquí me he realizado un dibujo en la pantalla pero no se preocupen que es muy muy gráfico y se nota muchísimo y se hacen estudios permanentemente con esto perdón que la pantalla me queda dibujada no sé quién pasó ahí está gracias se borró pero van a notar ahí que es muy muy importante mucha la diferencia que van a ver y el paciente pasó 5 años si el paciente hubiera engordado probablemente hubiera engordado el otro rollo y ese rollo no porque todavía tengo la cantidad de adipocitos ahí que pueden absorber el exceso de alimentación que puede llegar a tener la crío siempre requiere succión o puede existir en superficies planas existen en superficies planas lo que pasa es que la succión te va a permitir que vos metas el rollo generalmente la succión se utiliza en las zonas donde en casi todas perdón al revés las superficies planas se meten justamente en problemas que yo no puedo resolver con succión como es el caso de pantalón de montar por ejemplo yo con un pantalón de montar no puedo lograr una succión entonces utilizo placas planas como para lograr el mismo resultado que lograría si yo metiera la piel del paciente adentro meter la piel del paciente adentro lo que me permite llegar a una mejor profundidad de penetración entonces eso es muy muy importante bien obviamente yo ahora me voy a meter me sorprende que yo haya logrado meter toda la charla en una hora normalmente me extiendo y mucho los que ya vieron las otras charlas se dieron cuenta así que bueno me pone contento ver que estoy ya en la placa casi final lo que me interesa mucho es que sepamos como vimos en las otras charlas lo que les había contado estamos ante una situación en particular ahora voy con las preguntas si quieren ya ir dejándolas las voy viendo y volvemos para atrás donde se necesite pero bueno con esto del COVID ya les habrá pasado a todos ustedes están en esta charla no por una me encanta que estén sé que es una opción que me hayan venido a escuchar mi charla así como hayan escuchado la charla de mis compañeros pero obviamente es una lástima que tengamos que generar estos momentos para poder estar haciendo algo pero lo importante es que ahora estamos en la zona de aprendizaje estamos aprovechando el tiempo y lo ideal es que en la zona de crecimiento cuando yo ya empiezo a pensar bueno a ver cuando esto termine ¿qué hacemos? Tecnimagen está generando charlas específicas sobre esto para ver cómo vamos a recomendarles a ustedes que salgan de esta situación entonces es muy muy importante esto y no se preocupen vamos a tener trabajo esto va una vez que termine esto y todos empiecen a salir va a haber trabajo no no se olviden nunca que estamos todos en cuarentena muy pocos son los que están haciendo ejercicio físico así que no se preocupen que cuando esto termine si ustedes se darán cuenta si les pasa como a mí que la falta de ejercicio físico no altero la alimentación o a veces sí a veces se come un poco de más entonces ya les aclaro que hay mercado una vez que termine todo esto va a haber mercado sin lugar a dudas simplemente hay que estar atentos a estar listos en el momento que ese mercado aparezca porque la gente va a volver a invertir si es que no no está haciendo en el momento que empiece todo esto bien quiero que se pongan que hay mercado les dejo toda la información cualquier duda que vayan teniendo cualquier cosita que les quede en el tintero que no llegue a contestar yo acá de todos modos estoy mirando el chat a ver si aparece alguna consulta en particular si alguno no se anima a hacer la consulta acá directamente tiene mi celular tiene mi email me envían y yo les prometo que a todas las consultas que me vayan haciendo se las respondo con todo lo que tengo y con la máxima honestidad si yo hay algo que no lo sé lo más importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe así que me voy a encargar de trasladar la pregunta a la persona que corresponda y sin respuesta no se van a quedar saludos de Tucumán bueno muchísimas gracias muchas gracias por la explicación de vuelta muy claro todo me alegro muchísimo la idea es que nos vayamos sacando las dudas que pueden llegar a quedar esto trate de ser un abarcado de todos los problemas o todos los problemas no perdón todos los procedimientos que se puedan realizar en un centro de estética siempre hay forma de crecer como les digo en todo momento acudan y traten de estar siempre cerca del comercial que les vende los equipos porque cuando la empresa es seria no les va a tratar de vender un equipo los va a tratar de asesorar para que el equipo que compren sea el equipo que más les conviene comprar porque es por un tema egoísta a mí me interesa que ustedes recuperen la inversión de lo que hicieron lo antes posible porque esa plata la van a volver a utilizar para invertir conmigo entonces es muy muy importante que la inversión sea la correcta en todo el tiempo bueno muchas gracias me quedan agradezco muchísimo los agradecimientos y me ponen muy contenta que la gente se vaya conforme a la charla y después acuérdense que esto sigue van a seguir habiendo charlas van a seguir habiendo cosas que vamos a estar haciendo con la empresa así que mañana van a tener perdón mañana no mañana es sábado mañana van a poder descansar pero ya seguramente la semana que viene seguimos y estamos armando muy buenas charlas hay una charla de gente internacional que vamos a tener ahora la gente que tengamos en contacto se la vamos a ir haciendo llegar para el que no la vio pero hay gente internacional que va a estar hablando tenemos ganas de armar un sistema con médicos que van a estar transmitiendo su conocimiento en general me parece que todo es interesante y todo es importante que nosotros mismos nos vayamos pasando los conocimientos que tenemos y lo vayamos aprovechando para que crezcamos todos así que bueno para ver el tema del programa por si no salí de esta pantalla y no quiero salir porque después hago lío que en Instagram van a tener toda la información y a las 15.30 van a tener la charla de Antonio que por eso me estoy apurando para dejarle el espacio y ustedes un poco de tiempo para que aprovechen se hidraten coman algo si es que no no almorzaron todavía y a las 15.30 estén que va a estar la charla de Antonio y como les dije al principio de la charla es una charla que les recomiendo muchísimo inclusive si el tema que toca Antonio por ahí habla a veces de Carmacho habla a veces de la shape les garantizo que lo hace tan tan bien que les va a permitir implementarlo en equipos que tengan ustedes inclusive si no son de tecnología es muy importante eso bien bueno yo por mi parte si no aparece ninguna duda voy ya dándole cierre a todo esto y espero que les haya servido de verdad un corazón muchas gracias por su tiempo y el que le he dedicado muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!